¿Qué haríamos nosotros para sobrevivir a un secuestro? La escritora Maru Maga lo revela en El sótano de la golondrina y El príncipe feliz, una novela que ahonda en los límites de la resistencia humana. Nunca una pregunta había tenido tanto significado como la que se formula a lo largo de la novela. ¿Cuándo terminará la soledad? Esa ausencia de gota humana y espíritu ajeno. Esa soledad encuentra su fin cuando se descubre quién es el espíritu ajeno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.